Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford Mustang que fue encontrado después de permanecer abandonado 27 años y bueno, todo un hallazgo de granero que sorprende mucho más cuando se descubre que su bloque todavía sigue con vida y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, es posible que Dylan McCool y su canal del mismo nombre YouTube o sea un colega mío de YouTube, no sean bastante conocidos a nivel mundial pero sí lo son para toda aquella comunidad que ama los vehículos antiguos y eso se debe a que es un entusiasta del mundo automotor que tiene una habilidad especial para rescatar todo tipo de antigüedades que pasaron muchos años olvidadas bueno, y no contento con eso, gracias a sus conocimientos mecánicos y a buena dosis de intención algunos de los más crucar abandonados consiguen que vuelvan a la vida, bueno su hallazgo más reciente se ha producido cerca de su casa por lo que no sufrió demasiado para transportar a este Ford Mustang Cobra de segunda generación el cual es el protagonista de este artículo noticioso bueno, se trata precisamente de una máquina que estuvo inactiva durante los últimos años es decir, 27 años aún no se etiquetó el video de larga duración que publicó a través de su perfil de YouTube pero pronto lo va a hacer y será entonces cuando muchos disfruten de una forma más detallada de un proceso de recuperación bastante interesante en el que este más crucar lucha por volver a disfrutar de la ruta bueno, a quien no le importa y prefiera ver el video del tirón le espera un documento bastante entretenido que comienza con la fase remolque de este Mustang por parte de una Dodge Ram 1500 un proceso que tuvo que realizarse de una forma bastante cautelosa puesto que los frenos de este más crucar no ayudaron en ningún momento afortunadamente este automóvil posee una transmisión manual que le permitió a Mascool controlar el ritmo gracias al uso del embriague una vez a salvo en las instalaciones de la granja es hora de descubrir que hay debajo de su capó bueno, es aquí cuando cobra todo el protagonismo se trata de un bloque de 302 pulgadas cúbicas tipo V8 bastante original que está acompañado por diversos elementos de la naturaleza lo que se incluye alguna que otra araña ahora todos los esfuerzos de este entusiasta se centran en tratar de poner en marcha el profulsor para el cual se necesitan de varios intentos porque hasta el segundo, el minuto 23.54 no se pudo ver ningún atisfo de que esos ocho cilindros tengan la intención de volver a moverse después de todo un tiempo de inactividad bueno, como siempre se suele decir a la tercera bala vencida así que no se puede no se puede nada más que aplaudir el trabajo que ha hecho Mascool y escuchar la atenuada melodía de ese bloque tipo V8 ya casi al final del descuento el Mustang se pone a andar como parte de una pequeña prueba de conducción para finalmente terminar dentro del garage de su nuevo domicilio y con esto me despido adiós, comifuera, chao